4. Es un conjunto de dos flexómetros que tienen una longitud de 3 y 5 metros respectivamente. La cinta es de acero y facilita una lectura clara e inmediata de la escala. Se desenrolla fácilmente y se rebobina a la velocidad adecuada. El recubrimiento UV lo hace particularmente resistente al polvo y al agua. Muy práctico el mecanismo de autobloqueo permite detener la cinta a la longitud deseada. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. 13 milímetros de ancho, la cinta de acero alcanza los 30 metros de longitud. Por lo tanto, es ideal para todos los requisitos de medición en salas especialmente grandes. La carcasa es de plástico con parachoques de goma, y al final de la cinta hay un clip de acero inoxidable muy robusto. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 2. Este medidor está hecho para durar. Está diseñado con una hoja lisa y tiene una acción de retorno y parada con función antidesgaste. La empuñadura es ergonómica. Su gancho de metal le permite colgarlo con seguridad en su cinturón, para que pueda trabajar sin problemas incluso a grandes alturas. Tiene una longitud de 5 metros y se fabrica de acuerdo con las normas de clase 1 de la UE. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Su cinturón tiene 5 metros de largo y 32 milímetros de ancho. Garantiza una alta visibilidad gracias a un recubrimiento de milar y un recubrimiento adicional de los primeros 7 centímetros con película antidesgaste Blade Armor. El nuevo mecanismo del botón de parada activa un autobloqueo para el mejor control al retraer la cinta. La estructura es de dos componentes, caucho y material sintético. Hay un gancho extra grande y un imán. Compre este producto con el enlace en la descripción.